Me voy al mar a pescar, a hacer turismo, como guía turística, y así, diversos trabajos hago, porque yo soy una persona multifacética. Y tengo dos hijos también, dos hijos tengo y por ello yo siempre quiero salir adelante, porque sé que yo soy una persona que está separada hace cuatro años, pero no me rindo por la vida, sigo adelante luchando, dándole ejemplo a mis hijos que voy a superar todo, y estoy con mis hermanos, todos me apoyan, porque mi madrecita en paz descanse estaba conmigo hace poco, pero lamentablemente no está conmigo, era mi ángel, mi guardián, siempre me esperaba con la comida caliente, pero bueno, lamentablemente no está con nosotros, lamentamos su partida, pero bueno, hay que seguir adelante y esa es la vida, pero no me rindo. Lucho día a día para sacar adelante mis hijos que tengo, mis preciosos hijos, que uno es de Ancash y uno nacido en Chorrillos, entonces sigo adelante, ese es mi motor, mi motivo, mis hijos.